La Secretaría del Bienestar, en ninguna dependencia del Gobierno de México, hace ningún proceso de inscripción a ningún programa por medio de links de WhatsApp, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de TikTok. Los links de Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, cualquier red social, no están habilitados para inscripción de programas. Toda la atención para inscripción de programas se realiza en contacto directo con las y los servidores de la Nación. No caigan en fraudes, hay gente que se quiere aprovechar de los nuevos programas y utiliza nombres similares o nombres confusos para hacer caer en engaño a las personas, pero no hay registros a ningún programa por medio de WhatsApp.